¡Suscríbete! 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 No dijiste ni tu nombre Te creías un superhombre Héroe de televisión Y cuando terminó la pieza Esté vuelta la cabeza Hacia otra dirección Tu cuerpo es una máquina Que gira como máquina Que mira como máquina Al ritmo de la música Tu cuerpo es una máquina Que mira como máquina Que gira como máquina Al ritmo de la música Máquina 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 Al ritmo de la música Máquina Máquina Con nuestro Horacio Savera Un fuerte aplauso para la orquesta Por favor Máquina 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 Que mira como máquina Que gira como máquina Al tipo de la música Tu cuerpo es una máquina